Música Hay un tema a continuación Me encanta mucho como la canta El Ricky Me encanta, me encanta como la canta A ver Ricky, a ver Ricky Ok Si se la tocamos Pero cuando los tigres toquen se la voy a Nadie Nadie ¿Hay melodía o cuál es? ¿Se siente preparado? ¡Vamos! Yo tengo varios días Pasando en tu mirada Pero me miras Pero me mirabas Yo me mirabas No me dices nada Esa noche que no me hace Que seamos con todo el cielo Es un mirada Esa noche que no Explora mucho amor No me necesito No me necesito No me necesito Yo me necesito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!